Durante muchos siglos, principalmente desde la época de la Ilustración, la humanidad ha prestado demasiada atención a la razón, que se veía como un instrumento casi divino, ya que nos distinguía de los animales mientras que la emoción nos hacía parecernos a ellos. Además, la emoción era algo que simplemente debíamos contener como seres pensantes que somos. Debíamos impedir que estas emociones ensuciaran la rectitud de nuestra razón y de nuestro espíritu y nos guiaran por el camino incorrecto. Esto ocasionó que por mucho tiempo la emoción fuera despreciada y que sus mecanismos fueran ignorados. Esto cambió radicalmente en 1995 cuando un psicólogo llamado Daniel Goleman publicó su famoso libro Inteligencia Emocional, en el que menciona que esta habilidad es mucho más importante que la inteligencia académica a la hora de tener éxito en la vida. Fue así como los ojos de todo el mundo voltearon a ver a la inteligencia emocional. ¿Pero en qué consiste esto? Goleman menciona 5 habilidades principales que forman parte de esta inteligencia. Número 1. Conocer nuestras propias emociones. Esto consiste en saber diferenciar qué emoción estamos sintiendo, reconocer en qué momento la sentimos e identificar con qué intensidad. Número 2. Controlar nuestras propias emociones. Esto tiene que ver con nuestra capacidad de calmarnos a nosotros mismos y evitar comportarnos de formas exageradas que tienden a empeorar la situación. Las personas que no dominan esta habilidad constantemente se están metiendo en problemas y se les dificultan las situaciones difíciles. Además, se sienten como si fueran esclavos de sus sentimientos y viven a merced de ellos. Número 3. La capacidad de automotivarse. Esto consiste en esta capacidad de demorar la gratificación y el placer, a cambio de un placer o un logro mucho mayor. Las personas que no dominan esto generalmente están a merced de sus placeres y se les dificulta mucho adquirir una rutina o tener disciplina, o simplemente lograr lo que se proponen, ya que prefieren el placer inmediato y les cuesta trabajo sacrificarse por algo mejor, lo que ocasiona que suelan estancarse en muchos aspectos de su vida, especialmente en el ámbito laboral. Número 4. Reconocer las emociones de los demás. La empatía se considera una de las habilidades más importantes en el ámbito humano, ya que es la fuente de la compasión y el altruismo. Una persona empática suele ser más comprensiva con los demás, entiende de mejor forma sus sentimientos y sus puntos de vista, suele ser mucho más cálida que una que no es empática y estará mucho más dispuesta a ayudar. Número 5. El control de las relaciones. Por último, Goleman menciona esta capacidad de controlar las relaciones con los demás. Es decir, lo que hacemos cuando los demás se sienten tristes, enojados, alegres o asustados, influirá en la forma en si ellos se sienten mejor o peor, nos tratan de una o de otra manera o en el nivel de influencia que tendremos sobre ellos. Por ejemplo, ¿te ha pasado que te sientes triste y te acercas a alguien para contarle tu problema y terminas sintiéndote aún peor? Si te interesa más sobre el tema, te recomiendo que eches un vistazo al libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Mi nombre es Fernando Rodríguez del Instituto de Psicoterapia Estratégica y nos vemos en otro video. ¡Hasta la próxima!